presentamos el cordial saludo de siempre a quienes nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia Liberal y Transformación y quienes nos escuchan por las redes virtuales y quienes se conectarán en breve o más tarde o más adelante en las redes sociales para examinar este nuevo capítulo de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy es viernes veintiuno de abril de dos mil trece y llegamos de manera consecutiva, secuencial, sistemática y permanente a la emisión trescientos quince de este programa institucional presentado de manera virtual y luego grabado y explicado en nuestros medios de comunicación propios de la Fundación. Y para el efecto de este de esta seguidilla de hechos hemos tomado el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Saisa en el municipio de Puerto Libertador, en el Alto Sinú, cerca del Nudo de Paramillo, en hechos criminales ocurridos en agosto de mil novecientos noventa y ocho. Al revisar los hechos y lo que vamos a presentar hoy podríamos decir que el titular de este acto académico deberíamos haberlo definido como el asesinato a sangre fría de una mujer embarazada ultimada a tiros en las calles del corregimiento y la incineración vivas de una madre y sus dos hijas en el mismo corregimiento a la par con el asalto terrorista contra la base militar y el puesto de policía. Los entre comillas académicos analistas de la guerra, cierro comillas, y del conflicto armado en Colombia, lo definen como el primer ataque masivo contra la fuerza pública y hablan de los comandantes de las FARC, comandantes del EPL, cuando esos bandidos de comandantes no tienen nada, sino son criminales, cabecillas, jefes de estructuras delictivas, pero así los llaman. Y de remate mencionan muy soldalladamente estos hechos, donde en una versión se informó que eran 12 civiles y después en otra se habla de 26. Lo cierto es que nunca quedó la claridad, pero entraron a las casas, los sacaron y les dispararon la sangre fría y los asesinaron. Y además de eso, a otras casas ni siquiera entraron a decirles que salieran para matarlos, sino que les lanzaron fuego, les arrojaron bidones con gasolina, mechones con encendidos e incendiaron esas casas que los techos son de paja o tienen en el bare que tienen paja y ardieron misericordemente y en uno de esos casos ocurrió la incineración viva de la madre que estaba sola con sus dos hijas. Y esto pasa desapercibido en el informe del cura de Rulo, menciona, es como uno de los eventos dramáticos del conflicto, pero no dice más, no dice que las FARC y el EPL en sincronía hicieron eso. Este ataque se produjo en plena vigencia de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y cuando en Urabá el Estado colombiano, como siempre muy hábil para lavarse las manos y se supere el problema, había nombrado una jefatura militar pensando que con el solo hecho de nombrar a un militar de jefe de esa región, ya los problemas de violencia que venían incubados se iban a resolver. El municipio de Tierra Alta no pertenece a Urabá, es del departamento de Córdoba, pero es aledaño por medio de la, el número para mí y toda la formación de cordillera que hay en ese sector y porque el valle del río Simón, además de ser uno de los sectores más fértiles de la geografía colombiana, también es el sitio donde se construyó el proyecto hidroeléctrico de Urabá que surte con electricidad a gran parte del país. Como vemos aquí nuevamente, las FARC cometiendo atrocidades contra la especie humana y todos los que hicieron eso, por los que ordenaron esas acciones, los que las comulgaban dentro de sus planes y proyectos y que las contemplaban como parte de la metodología para llegar a la toma del poder, pasan completamente inatractivos, ya infortunadamente han pasado 35 años de eso, muchos de los jóvenes que hoy son izquierdistas y abanderan todas esas ideas comunistas y apoyan a Petro y a la FARC y a todos los bandidos que han hecho daño al país, ni siquiera habían nacido para esa época, ni tienen la menor idea. Y los colombianos que tengan 35 años tampoco lo recuerdan porque nadie se lo enseñó en los colegios. Y los mayores de 35 están en el olvido y otros ya están fuera del planeta. Entonces, como eso es una realidad y afortunadamente todavía está documentada, optamos por publicarla hoy y dejarla para siempre en los archivos internacionales de la nube de Google, donde difícilmente la podrán desaparecer los terroristas y sus cómplices y muchas personas tendrán el acceso a conocer esta verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde la década de 1960, cuando el Partido Comunista, las FARC y el EPL se asentaron en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, se desató una barbarie comunista contra los residentes de esa zona sin par y que 60 años después aún no termina. Podremos ver y escuchar el video con que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el trama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general toda nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la respuesta, la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Boro de Sao Paulo. Gracias. 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 ¿Cuáles son las características geoestratégicas generales de la región del Alto Sinús, al suroccidente de Córdoba, donde se encuentra localizado el Casedido de Saiza, en el área rural del municipio de Tierra Alta, Córdoba? Bueno, al mirar los mapas que tenemos al frente, nos vamos formando una idea de la, del potencial geográfico, agrícola, industrial, y seguramente hasta minero, que tiene la región del Alto Sinú, que tiene el departamento de Córdoba en su conjunto, que tiene el noroccidente de Colombia, en esa región tan cercana al mar, y tan olvidada, y tan alejada del desarrollo científico, y la conformación de un valle enorme estructurado por dos ríos muy conocidos, que nacen en las estribaciones de la cordillera andina, sobre lo que se llama el Nudo del Paramillo, y las herranías de Ayapel, y otras más pequeñas. Al mirar el mapa, vemos que hay un enorme valle, que no es plano, pero es un valle conformado por la montaña y la, y el semiplano y el plano, que lo conforman exactamente el río Sinú, que corre de sur a norte, y le da un recorrido hacia unas zonas muy ricas en agua, e inclusive la ciénaga de oro, que es muy conocida, hasta desembocar en el mar Caribe. Nos llama la atención que el departamento de Córdoba tiene un buen tramo, una buena franja de mar Caribe, y el turismo allá todavía está muy desconocido y poco desarrollado, a pesar de la belleza de playas que tiene, y de las características del terreno, que no tiene nada que envidiarle, ni al departamento de Bolívar, ni a Sucre, que se ha desarrollado un poquito más, pero también le falta. Pero volviendo aquí a la zona, vemos que en la parte baja de lo que llama el alto sino, no solamente porque está en las estribaciones del paramillo, sino porque es la parte alta del río, donde se inicia a formar con distintas vertientes. Está el municipio de Tierra Alta, que es muy conocido, y lo llaman Tierra Alta precisamente por eso, porque el departamento en su mayoría es plano, como lo vemos aquí, y este municipio está con una buena parte montañosa sobre la cordillera occidental, y sobre lo que llama el Nudo del Paramillo. Y el corregimiento de Saiza está dentro de la parte montañosa, en los límites con el Urabá antioqueño, aquí al occidente, en las cabeceras del río Sinú. O sea que de Saiza se puede avanzar, avanzar, y más o menos por aquí, en este sector, está construida la hidroeléctrica de Urrá, que surte con electricidad a buena parte del país. Y vemos que toda la zona de Tierra Alta es alta, es quebrada, no es plana, a diferencia del resto, y que luego cae a ese valle que forma entre las dos y el río San Jorge. Ya hemos estudiado en varios eventos aquí, que las zonas que se caracterizan por tener dos ríos grandes y una especie de valle en la mitad, que han sido como predirectas para formar los movimientos o las acciones criminales. Haciendo un paréntesis, vemos que aquí está el río Cauca, al oriente del departamento de Córdoba y occidente del departamento, o mejor centro del departamento de Antioquia, y el río Nechi, y dentro de esa especie de valle que hay en la mitad, igual se han sucedido montones de hechos criminales sobre los puertos de los dos ríos. Es como una constante de la geografía colombiana, o de la historia del conflicto violento en Colombia, que en medio de dos ríos siempre se forman esos procederes, y que curiosamente, casi siempre al cruzar los dos ríos, o hacia el oriente, o hacia el occidente, termina en montaña. Aquí vemos en el sur del río Cauca, en los límites, no sur del Cauca, como tal, sino sur de este sector del Cauca, en los límites con Córdoba, cuando entra Puerto Libertador, zona de presencia guerrillera, o cuando pasa aquí al oriente del río Nechi, y se mete en la cordillera oriental. Entonces, eso nos indica que hay una constante geoestratégica, geohumana, de la formación de los grupos criminales, y el EPL y las FARC no fueron diferentes. Volviendo aquí a la región, pues está ubicada al occidente, este mapa de territorios nos muestra todavía mejor dónde están las partes más elevadas, las intermedias y las más bajas, y la cantidad de ciénagas, lagunas, y de cursos hidrofrágricos que tiene el departamento de Córdoba, tan olvidado por el resto de colombianos, y por ellos mismos, los cordobeses, infortunadamente, parece que han vivido como una especie de gueto, y tampoco han interactuado con el resto del país, y ese fenómeno también se nota en Sucre, porque lo del resto de los colombianos conocemos de ellos, no por la belleza y la riqueza de sus tierras, y por la capacidad de trabajo de su gente, que es bastante buena y positiva, sino por hechos de violencia. Si no hubiera hechos de violencia, la gente ignoraría completamente dónde queda Yapel, dónde queda Puerto Libertador, dónde queda Tierra Alta, o dónde queda la Mojana Supreña, etcétera. Y al mirar los límites, el departamento es privilegiado, realmente es privilegiado, tiene una buena costa en el mar Caribe, que es mucho más desarrollado que el Atlántico, que el Pacífico, pero no, en esta parte no se ha hecho, tiene gran cantidad, insistimos, de cursos hidrográficos, ya quisiera el Estado de Israel tener, aunque fuera en la, en la décima parte de este, de esta, pues de esta, este potencial hidrográfico para desarrollarse, y no lo tiene, y vemos todo lo que se ha desarrollado. Imagínense un departamento con varios pisos térmicos, unas tierras ricas en productividad agropecuaria, desarrollándose, y con posibilidad de construir unas verdaderas autopistas y aeropuertos, y hasta ferrocarriles, pero la violencia, la terratenencia mal, mal concebida, y la, y la, la conflictividad, le han hecho una, un nido a que las guerrillas ocupen estas zonas entre los ríos y las montañas, y le causen tanto daño al país, y tengan, por lo mismo que estamos hablando de los límites, la posibilidad de desplazarse hacia Sucre, inclusive hasta el departamento de Magdalena, que no queda tan lejos, a Bolívar, que tiene una conflictividad grande, a Antioquia, o por el oriente, o por el occidente del departamento, y salir a la zona conflictiva de Urabá, que también está cerca, con el Chocó. Eso para que nos formemos la idea de que no es tan sencillo localizar un grupo terrorista y eliminarlo, cuando tiene todo ese escenario estratégico y geográfico, para moverse con las facilidades que le presentan los accidentes naturales, la, el abandono de los poblados, y la pobreza, en medio de tanta riqueza. Vemos que el municipio de Tierra Alta es tal vez el más grande, junto con Montería, del departamento de Córdoba, aquí lo hemos resaltado en rojo, Montería es este, que está en el centro, occidente, y Tierra Alta es el que está al occidente, al suroccidente. También, pues, es grande el municipio de Puerto Libertador, que queda muy cerca, Monte Líbano, donde están otras riquezas naturales de este departamento, que ya lo hemos estudiado en otros casos, pero hoy vamos a ver es exclusivamente lo que ocurre aquí en Tierra Alta, y en particular, en el corregimiento de Saiza, que queda más o menos por aquí, en los límites entre Antioquia y Córdoba, en la zona del Urabá. Las fotos son recientes, estamos hablando de que el hecho de la masacre ocurrió hace 35 años, pero estas fotos son recientes, del año 2020, más o menos. Y observamos lo que hay para llegar allá a la carretera, metida en medio de la montaña, siguiendo más o menos el curso de algún, del río Sinú, y de otros riachuelos que se forman en la región, destapada, y cuando se estudia en táctica militar por su forma apta, no, aptísima, para hacer emboscadas y ataques terroristas, porque tiene montaña y mata de mundo. Pero también vemos que la mano depredadora del hombre ha hecho su feria en este sector para desarrollar sobre todo ganadería extensiva. Increíble que después de 35 años, porque haya ocurrido una masacre tan atroz, el pueblo se haya quedado en el tiempo, se haya quedado dormido en el tiempo, con esa pobreza característica, y con los reflejos que vemos como el de este, de la creatividad popular de alguien que tiene habilidades para hacer, para escribir a mano alzada, sin moldes, mensajes como este, saiza tierra de esperanza. Cuando no existen, es pues todas las paredes pintadas por las FARC, los demás grupos terroristas. Vemos que como en todos los pueblitos colombianos, lo que más resalta es la capilla católica, además muy pintoresca, muy, muy, muy colorida, muy llamativa, pero en medio de unas calles sin pavimentar, las personas subidas sobre este tipo de transportes interveredales o del corregimiento hacia las veredas, con todos los riesgos de transitar por una vía que levanta mucho polvo y eso afecta desde luego la salud, pero además el riesgo de la seguridad de las personas colgadas como racimos sobre un vehículo que en cualquier momento se puede, puede fallar y puede ocasionar una tragedia. Y ahí no se ve ni al Ministerio de Transporte, ni a la autoridad municipal, tomando acciones de policía, en el buen sentido de la palabra, no solo de la policía nacional, sino acciones policivas de las autoridades municipales para reglamentar esto y evitar ese tipo de riesgos. Y han pasado muchos años después de esa masacre, lo cual quiere decir, ese es un reflejo de que la pobreza y el abandono siguen igual. Y aquí vemos que uno de los mensajes de siempre, en la visita de algún politicero al pueblo, en los medios de comunicación, comunican que sí, que esta población reclama mucha más atención, pero es que eso no es de un día, eso tiene que ser un proyecto a largo plazo y con compromisos de los dirigentes locales, nacionales y regionales. Eso nos indica que en Colombia ni hay partidos políticos, ni hay programas de Estado y que seguimos echándole la culpa al tubo, como en la propaganda, cuando el problema es de concepción, de manejo de Estado y de decisiones políticas para combatir la corrupción y hacer que el dinero llegue a estas comunidades, porque, sincera y honestamente, no tiene ninguna presentación que en pleno siglo XXI tengamos gente viviendo igual que en el África. ¿Y sabes? Si uno mira los documentales del África que está en ese tercer mundismo y esa pobreza, ve que aquí es lo mismo. Esto, este día se supone que si el noticiero estuvo allá y publicó eso, es porque hubo algún acto de esos propagandísticos de la paz y fue algún politiquero a lucirse allá. Entonces, se ve toda la gente allí, reunida y marchando, y los vehículos por las calles destapadas, pero, si se va de sorpresa, normal, se llega en cualquier momento, esto causa desazón, se ve el abandono y el olvido en que están esos pueblos, unidas calles o empolvadas, la sequía cuando no hay lluvias o completamente anegadas e incansitables cuando hay demasiadas lluvias. Y los dirigentes de Córdoba en las grandes mansiones en la ciudad, viviendo a cuerpo de rey, con avionetas propias, unas fincas ganaderas extensísimas, dinero en los bancos, los hijos estudiando en el exterior, y regresan, no a desarrollar el departamento, sino a seguir expoliando los recursos de esa ciudad. Entonces, ese es el, la descripción general y global, geoestratégica, de esa región del país. Adelante, mi turno. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la Fuerza Pública del Corregimiento de Sousa, Saisa, municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba el 23 de agosto en 1988? Bueno, yo le agregaría que además de autores intelectuales y materiales, hay unos responsables políticos. Y eso es una lista larga, pero mencionemos algunos. El señor Belisario Betancur, que comenzó en 1982 a arrodillarse ante los bandidos y a pegarles el país. Y es como el punto de lo que, a lo que hemos llegado ahora. O sea, no solamente Petro tiene toda la culpa de lo que está pasando, es que eso viene acumulado y cada uno de los que se lo antecedió tiene su pedacito de responsabilidad o su porción de responsabilidad, más o menos, sin excepción. Todos los presidentes de Colombia, de Belisario Betancur, tienen una responsabilidad grande en eso. Pero como estamos hablando del 88, pues dijéramos que Belisario Betancur y Virgilio Barco, que no dio pie con bol en su cargo. Pero también están César Gaviria, que fue ministro del interior o del gobierno, que llamaba en ese tiempo, y se dedicó más a legitimar los bandidos y a atacar la fuerza pública, a promover políticas de desarrollo y desarrollo. Una cantidad de nombramientos que hubo de agencias que se presentaron, por las cuales transitaron Carlos O. Escobar, Carlos Holmes Trujillo, Álvaro Leiva Durán, y otros personajes de ingrata recolación, que hicieron parte del problema y no de la solución. Todos los responsables políticos son varios, muchos más, ministros, gobernadores de esa región, alcaldes, etc. Ahora los responsables intelectuales son todo el secretario de las FARC, que de ellos todavía quedan vivos algunos, Timochenko, Iván Márquez, Granda, etc. Y responsables materiales, autores materiales, son estos tres delincuentes que vemos en la foto. Este ya lo hemos mencionado varias veces en la zona, es Efraín Guzmán o Noel Mata Mata, alias Cabo Batallón, o alias El Cucho, que fue el cabecilla de la quinta cuadrilla de las FARC, y el multiplicador de todas las directrices del Partido Comunista, con la fuerza violenta y regular armada, contra los campesinos y los ganaderos, los bananeros y los industriales de toda la región de Urabá y el norte de Córdoba, o de todo el occidente, el departamento de Córdoba, para abarcar toda la zona en que este delincuente formó su emporio del crimen. El otro es este que vemos aquí en la foto, alias Jacobo Arango, que es familiar de el tal Otoniel, que fue extraditado a Estados Unidos hace tiempo. Inclusive, para esa época, Otoniel pertenecía a las FARC. Eran primos y estaban varios de ellos, los últimos, en las FARC. Este delincuente era uno ya desde su aquí, era uno de los cabecillas. Durante el año 2015 se hicieron varias operaciones contra las cuadrillas de la FARC en Urabá y este bandido cayó en un combate con las fuerzas militares, pero su prontorio era grande. Decían Joaquín Ejacobo Arango. Su apellido era Úsula y su alias era Ejacobo Arango. Y el otro criminal es este, que ya lo hemos analizado varias veces, Bernardo Gutiérrez, alias Marrano Mono. ¿Cuál es la diferencia? Que estos dos eran los jefes de las FARC. Como estamos hablando, que fue un ataque conjunto de la coordinadora guerrillera C. Bolívar, que participó el EPL. Y el jefe del EPL, que se había desmovilizado en ese momento, fue este terrorista que dos años después terminó de constituyente muy connotado por los medios de comunicación y apenas terminó la constituyente en el 91, salió con Petro para Europa, a el echar de la diplomacia colombiana en el exterior. Las FARC siempre lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque él inició su accionar delictivo en las FARC. Y se voló de las FARC y se integró al EPL en esa larga historia de cambios y sobrecambios que le hemos analizado al EPL. Pero en el año 88, como tenía una cuadrilla grande de más o menos ciento cincuenta bandidos y la coordinadora estaba unida a todas. Entonces, le dijéramos que entre comillas le perdonaron el pecado que tenía con las FARC. Y el tal Cucho, que era un bandidazo, igual a tiro fijo o al menos hoy, lo llamó y entre todos planearon y ejecutaron el asalto a Saiz. La razón, decían que Saiz estaba llena de paramilitares. ¿Y cuál era la verdadera razón? Pues que en medio de tanta pobreza y abandono del Estado y tanta tropelía que cometían las FARC y el EPL, los hermanos Castaño habían comenzado a construir lo que ellos llamaron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU, y reclutaban jóvenes de esa región que en su mayoría ya han tenido algún contacto con las armas porque fuera de que el ejército llegara de vez en cuando a patrullar en esa región, no había habido ni sigue sin haber una presencia del Estado. Entonces, los que más presencia hacían allí eran las FARC y el EPL y prácticamente todos los jóvenes terminaban relacionados directa o indirectamente en la zona del alto cinturón con estos grupos criminales. Entonces, cuando las ACCU crecen, comienzan a reclutar jóvenes de esos y la venganza de este par de delincuentes, de estos tres delincuentes, es planear un asalto para arrasar a Zaisa porque según ellos el foco del paramilitarismo está ahí. Y resulta que si se va a mirar cuál es el foco, el foco era la familia Castaño que estaba desde otra región organizando grupos criminales iguales a las FARC y al EPL para combatirlos y para robar las tierras ricas a los campesinos. Pero lo más fácil era ir y asesinar al mensajero. Entonces se metieron al poblado con lista en mano para asesinar campesinos familiares de quienes estaban en las en las mal llamadas autodefensas. El punto aquí es que las FARC siempre brincan y ponen el grito en el cielo cuando las autodefensas le hacen lo mismo y les asesinan o a los milicianos o a los familiares de los milicianos. Pero si colocamos sobre la mesa los hechos para analizarlos, pues son las FARC las que se inventan ese sistema de ir a asesinar a quien no esté en su línea ideológica porque hay algún familiar que está metido en el grupo armado. Sin embargo, lo presentan de otra manera y eso ni por equivocación se funciona en el informe de la supuesta verdad. Entonces, ¿de cuál verdad nos estarán hablando? Esos son los responsables intelectuales, materiales y responsables políticos. Esa atrocidad mi coronel. Muchas gracias mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública del corregimiento de Saiza, municipio de Tierra Alta, Córdoba, el veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho? Bueno, Colombia había salido de un esperpento que nos costó muy caro. Nos costó tan caro que hubo la el asalto terrorista al Palacio Justicia, el asalto al Batallón Cisneros, masacres que cometieron los bandidos del M-19 en el sur del país, la multiplicación de frentes de las FARC, el crecimiento exponencial del ELN que se estaba recuperando todavía de la crisis de Anorí. Todo eso ocurrió y además se fortalecieron el PRT y Quintín Lame y otros grupos criminales. El único que desapareció fue helado, autodefensor era, pero los demás florecieron durante las conversaciones de paz total. No la llamó así, pero era el mismo, el mismo enfoque del señor Belisario Betancur, arrodillado ante los bandidos, entregándoles el país y con una cantidad de politiqueros vividores viajando a tomarse la foto en Casaberte, porque quien hubiera salido en una foto en Casaberte no estaba en lo índice de la política. Y por allá desfilaron ministros, sacerdotes, empresarios, periodistas, pacifistas, intelectuales, leguleyos, todo politiquero corrupto o todo sujeto ansioso de pretensión publicitaria pasó por allá. Eso hay fotos de Álvaro Leyva, de Alfonso López, César Gaviria, Noé Quisarín, Rafael Pardo Rueda, Noé Ríos, cuánto politiquero hoy en el país pasó por allá. Jaime Castro, todos querían que los vieran que estaban hablando de paz en la Uribe. Y en el resto del país se nos trató de formar un desorden tal que casi lo logran. Y ese desorden fue el que dio pie al fortalecimiento de los más llamados paramilitares. Entonces, si hay alguien responsable del crecimiento de los más llamados paramilitares se llama Belisario Betancourt. Es que la historia no lo ha juzgado como es y siempre lo mejor es presentarlo como el hombre que quiso la paz y que como dijo su oportunista leguleyo y hablador, comisionado de paz Otto Morales Benítez, es que la paz en Colombia tiene enemigos ocultos. Y faltó que alguien le hubiera contestado y es que los terroristas de las FARC tienen cómplices que son abiertos. Y hubiera quedado completa la frase para decir las cosas como son y como fueron. La señora Margarita Vidal en ese tiempo era la periodista más conocida, era como la más o menos la Claudia Gulisati de la época. La diferencia es que Claudia Gulisati se mantiene en su raya y siempre le para el chorro a los bandidos. En cambio Margarita Vidal hacía el show y también iba allá y se autoacomodó de ser la secretaria que digitaba en la máquina de escribir en una reminto, andejas manuales, digitaba todo lo que se decía y entonces se convirtió en la secretaria de los paseadores allá y todo el tiempo dándoles publicidad y como tenía noticiero y canal de opinión y toda esa cosa, pues era la ideal. Entonces las conversaciones de paz de Belisario Betancourt, lo que sirvieron fue para abrir el boquete, asentar las bases de lo que tenemos hoy, de todo lo malo que nos ha pasado en el mal manejo del tema de la paz, para no alargar el cuento. En segunda medida, ya habíamos dicho que inicialmente el M-19, las FARC y otros grupitos de esos terroristas pequeños habían formado la Coordinadora Nacional Guerrillera, pero que con lo del Palacio de Justicia y unas discusiones internas que tuvieron y choques de procedimiento, se deshizo la Coordinadora Nacional Guerrillera y hablaron ahora sí de incorporar al ELN, que a partir del 86 se autodenominó o Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, trayendo otros grupos y ya tenía una contextura más sólida y ya el cura español Manuel Pérez había asumido la dirigencia total, y ya no era una dirección nacional provisional, sino era lo que llamaron el Comando Central, que hasta el día de hoy sigue causándole daños al país, asesinando soldados y secuestrando, y con sede en el Catatumbo, en el Magdalena Medio y en Venezuela y ahora en Cuba. O sea, cada vez tienen más extensiones y ramificaciones y más dificultades para que se puedan localizar esos cabecillas. Entonces, del ELN, en el año 87 se reúnen en Casa Verde, gracias a los buenos oficios de Álvaro Leiva Durán, que servía de estafeta, mensajero, mandadero, y ahora le destapan que también era el delegado de las FARE en conversaciones, lo cual es muy grave, que es nuestro canciller, imagínense ustedes. En esa época, él y Os Escobar y otros politiqueros que estuvieron en todas las comisiones de paz, se encargaron de legitimar que en Casa Verde, a pesar de que se han roto los diálogos, siguiera existiendo un teléfono rojo y tirofijo y Jacob Arenas, sobre todo Jacob Arenas, de borrachera en borrachera, planeando destruir el país, ordenando crímenes allá, pero no pasaba nada porque estábamos en el gobierno de barco, hablando de la paz, y entonces apareció, le apareció la estrella política a pardo Rueda, y se convirtió en el experto en paz, y luego el ministro de defensa. Todas esas son las consecuencias de la coordinadora guerrilla Simón Bolívar. En Urabá, desde que llegaron las FARE y el EPL, se desató una competencia siniestra, de cual de los dos grupos criminales le causaba más desazón y daño al país, y comenzaron a sindicalizar por parte del partido comunista, marxista, leninista, y por parte del comunista tradicional, a todos los obreros, y poco a poco, no sólo que se convirtieron en miembros sindicalizados de un sindicato legitimado por las leyes colombianas de defensa de los derechos de los trabajadores, sino que se les hizo un trabajo de alienación mental y de vinculación con las milicias, que es la estructura fuerte que sostiene cualquier guerrilla, y de vinculación al grupo armado. Entonces, muchos hombres y mujeres que trabajaron en esas fincas bananeras terminaron constituyendo una fuerza revolucionaria de más o menos 20 mil personas, unos con mayor incidencia que otros, unos con solamente militancia y de pertenencia ahí, a dónde va Vicente, para donde vaya la gente, y otros sí muy activos en la parte organizativa y en la parte social y sindical, y algunos mucho más avesados ya en la parte armada. Esto es una historia larga, que le han tratado de reconstruir algunos, el tema complejo, es que eran construidos de su óptica, los desmovilizados del EPR eran presentados de una manera, las FARC de otra, los mismos sindicalistas de otra, pero al tomar todo ese concepto y lo que se ha escrito en los periódicos, y la experiencia de algunos militares y policías que estuvieron en esa región, escuchando a los habitantes, se puede reconstruir una historia interesante de cómo fue realmente el proceso y el daño que le causó eso al país y a la región, porque fueron muchas las personas que perdieron la vida en medio de esa confrontación mixta. Aparecieron las autodefensas de los señores Castaño, que en principio se llamaron ACCU, Autodefensas de Córdoba y Durabá. Esa era la forma como se llamaban en ese tiempo. Después le cambiaron el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia cuando se extendieron al resto del país. La situación se fue volviendo muy compleja, muy compleja, y ocurrió en Buenavista, Córdoba, una masacre en la que uno de estos grupos criminales asesinó a una gran cantidad de personas. Y eso sirvió para que las FARC trazaran como objetivo con el EPL, que estaban en Coordinadora Guerrillera los dos, ir a asaltar Saisa porque adujeron que quienes habían cometido la masacre en Buenavista eran todos, entre comillas, paramilitares provenientes de Saisa, y ya vimos cuál era la realidad de lo que estaba pasando allí. Pero es la historia nuestra y no la podemos ocultar. También por esos días en la zona de Zaragoza, en el Bajo Cauca, estos mismos grupos criminales de la Coordinadora, en una emboscada asesinaron 15 soldados, 15 militares. Fue otro golpe duro que le dieron a las fuerzas militares, iba sumando porque era un momento en que las guerrillas a los finales de los 80 y comienzos de los 90, daban la sensación de que tenían el control del país, que ellos iban a tomarse el poder. Y lo otro es que los habitantes de Saisa recibieron a menudo amenazas, boletas, como dicen los campesinos, de que los iban a atacar y que los iban a matar, porque ellos eran paramilitares. Entonces la información sí fluía, pero el problema del ejército siempre es la falta de tropa suficiente para cubrir todas las regiones y también cubrir todas las informaciones. Una cosa es como dicen los medios de comunicación y los grandes juristas que fallan a mí, que condenar a la nación por no pagar, y otra cosa es la realidad que vive un comandante de tropas en una región de esas. Está en esa región y comienza a llegar la información. Por decir algo, tiene una zona donde hay 27 núcleos poblacionales, que es más o menos el número promedio de 20 a 30. Y entonces comienza a llegar la información que la guerrilla fue vista en tal parte que va a planear el asalto aquí, que va a planear el asalto allá. Entonces lo que tiene que hacer un comandante es mirar las probabilidades que hay y colocar, distribuir la escasa tropa que tiene para reaccionar. Y aquí la decisión que tomó el general Arias Cabrales, que era el comandante, o era el, en ese momento el jefe militar de Urabá, fue que un pelotón del batallón voltígeros fuera a esa región, hiciera un patrullaje permanente y que fuera abastecido con helicópteros en lo que requiriera, pero que estuviera muy cerca, no, no fijo en la población ahí esperando a que, a que le, a que le llegara maná del cielo, sino moviéndose por la zona de Saiza, hablando con los campesinos, montando observatorios, analizando el terreno, a ver qué, cómo contrarrestaba cualquier acción criminal de las FARC. Esa fue la decisión que él tomó y se entiende porque el dispositivo era muy amplio para que Urabá, el norte de Antioquia y el, y el occidente de Córdoba, en un terreno tan complejo, quebrado, con tantos ríos, con tanta selva tropical, una cosa es mirar el mapa y otra cosa es caminar por entre la selva o en el monte y perder la noción del tiempo y del espacio, nomás con los árboles en los sectores donde no se ve ni siquiera el sol. Entonces, ese es el contexto de los antecedentes de este ataque criminal, que ya lo vamos a ver más en detalle. Coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos que desembocaron en el ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública en el corregimiento de Saiza en Tierra Alta en agosto de 1988? Bueno, las informaciones de inteligencia siguieron llegando de que iban en esos días a asaltar el poblado. Entonces, la decisión que tomó el comandante, el doctor, fue hacer un registro de área en determinado sector, no lo podía hacer todo, pero... Y llegó a un punto donde entró a descansar en términos un poco propios de la jerga, de la guerra, de ese tipo de acciones. Otros dicen que acambuchar, una palabra cotidiana de la guerrilla, se llama cambuche. Otros dicen que se llegó a acampar, a descansar. Parece ser que los bandidos de las FARC venían siguiendo la patrulla y venían, ya tenían un sitio no muy lejos de Saiza, concentrados. Entonces, siguieron la patrulla hasta donde llegó al sitio a descansar y los soldados no tomaron las suficientes previsiones de seguridad y entraron en esa noche a descansar porque habían patrullado el día anterior. Todo el día habían caminado en la región y seguramente los bandidos los venían siguiendo y mirando a dónde iban a descansar para golpearlos al amanecer y así lo hicieron. Entonces, el pelotón acarpó más o menos cerca de Saiza a una hora, a unos 30 minutos, 40 minutos a pie, cerca del poblado y pasó la noche, allí con una seguridad insuficiente y confiados en que como estaban móviles al otro día se quitarían de ahí, no les pasaría nada y podrían averiguar más. Ya llevaban tres meses, casi cuatro meses, sin tener contacto con los bandidos. El último combate había sido en mayo de 1988, lo cual ya se convierte en sospechoso. Cuando uno está en esas zonas y pasa un determinado tiempo sin que haya combates ni posibilidad de desarrollar el dispositivo de los bandidos, es de preocuparse. Es de preocuparse porque eso es como un ejemplo muy común que le dicen a uno en las casas desde que es joven. Cuando los niños están callados en algún cuarto, hay que asomarse inmediatamente a ver qué están haciendo. Entonces, es el mismo signo. Cuando los bandidos están callados y no se dejan ver, inmediatamente hay que intensificar la búsqueda porque nada bueno están tramando, nada bueno están haciendo. A la una y media de la mañana aproximadamente, uno de los sentinelas del campamento donde estaban los soldados, o el sitio donde estaban los soldados acampados, detectó un movimiento en la oscuridad e identificó la silueta de un bandido con un fusil. Entonces, el soldado le disparó, impactó al bandido, pero inmediatamente se desencadenó una tormenta de fuego con ametralladoras, granadas de fusil, granadas de mano, disparos de distintas armas y un arrasamiento total contra los soldados. Los tenían ubicados, parece que no escogieron un buen sitio para acampar y les cayeron y asesinaron a varios de una vez. Entonces, un suboficial que estaba mejor ubicado que todos con una ametralladora, sustuvo el combate durante 24 horas hasta que se le acabó la munición y tuvieron que rendirse. Pero lo peor que tuvieron, que ahí es donde está el fracaso, es que iniciado el combate, recién iniciado el combate, uno de los disparos de los bandidos le dio preciso al radio, al único radio de comunicación que tenía. Entonces, el radio quedó inhabilitado desde el comienzo del ataque, o sea, quedaron sin comunicación. Paralelamente, al mismo tiempo, a la misma hora, otro grupo grande, parece que fueron los del EPL, o sea, de acuerdo con lo que se analiza, este ataque lo hacen las FARC, los dos cuadrillas, Jacob Arango y la del bandido, este otro Guzmán. Y simultáneamente el EPL, que tenía menos capacidad armada, ataca a la policía donde había 17 policías en un cuartel, y los encierran, y otro grupo de las FARC entra a las casas a comenzar a desarrollar todo lo que han anunciado en la planeación del ataque, que era asesinar civiles y cometer todo este tipo de tropelías. Entonces, en una de esas acciones criminales, sacaron a una señora que estaba embarazada de la casa, la llevaron al centro del pueblo, y delante de los que estaban viendo la fusilaron, porque ella era la esposa de un paramilitar, y entonces supuestamente ese paramilitar le estaba causando muchos daños en otra región, entonces había que golpearlo donde más le dolía, y ese crimen fue así como lo estamos narrando, sacada de la casa, llevada al parque principal, y fusilada delante de varios testigos, para que entendieran que las FARC sí tomaban venganza con los entre comillas paramilitares. Y en otra vivienda estaba una señora también, su esposo estaba sindicado de pertenecer a esos grupos, o sea, las FARC los indicaban, entonces a esa ni siquiera le dijeron que saliera, sino como en un rancho de tablas, le lanzaron bombas incendiarias, y la señora murió con sus dos hijos, allí adentro, incinerada, la incinerada un violón. Entonces uno le pregunta, con estos dos hechos nada más, ¿qué realidad tiene el informe de la verdad? Que no cuenta eso, y cuál es la razón para que los bandidos de las FARC, que autorizaron todos esos tropelías, ahora sean los que hablan de moral y de los derechos humanos en el Congreso de la República? Ahí la pregunta queda para reflexionar. Y paralelamente comenzaron a masacrar más civiles, y la cifra nunca ha sido clara. Los mismos periódicos en esos días comentaron que eran 16, que eran 12, que eran 18, que eran 20. Lo cierto es que aún no sabemos a cuántos civiles masacraron esa noche de cuchillos largos, ni cuántas viviendas destruyeron o incineraron los bandidos de las FARC, que ahora son los honorables congresistas de la República, y que hablan de que hay que hacerles homenajes a sus héroes, y tienen un conciliado uno grandísimo de cómplices que vienen hablando de que había que hacer la paz para que no siguieran haciendo eso, y bueno, sí, había que hacer la paz para que no siguieran eso, y cuándo van a pagar por lo que hicieron, y esa es la parte que no dicen. Estos son los hechos globales alrededor de lo que ocurrió esa noche de agosto de 1988, en una orgía de sangre y terror de las FARC y EPL, ambos originados por el Partido Comunista, contra un grupo de campesinos inermes que terminó metido en esa voracidad de la violencia, en ese vórtice de terror, debido a la acción de ellos mismos, y no como consecuencia de la presencia del Estado, ni de los terratenientes, como han querido manifestarlo, sino que ellos, el Partido Comunista y sus brazos armados, fueron los que generaron toda esa violencia, y buscaron la reacción armada de los otros, y entonces ahí se vuelve un toma y dame, que parecería no tener fin, y que parecería no encontrarse el origen, pero que tiene un origen. Adelante, Nicolás. Como describió el diario El Tiempo, de Bogotá, las informaciones generales de los medios de comunicación que circularon el primer día después del ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la Fuerza Pública del Corregimiento de Saisa, municipio de Terralta, Córdoba, el 23 de agosto de 1988. Pues ahí vemos el titular con las cifras un poco en suposiciones, porque eran las informaciones fragmentarias que llegaban, pero sí, pues murieron varios guerrilleros, de hecho se encontraron en fosas trece bandidos, tres muy cerca al poblado que no pudieron enterrar, y diez que encontraron después en dos fosas comunes, que los bandidos los enterraron a la carrera y los dejaron porque los han perdido, pero también hubo doce militares muertos, dos policías, hubo once militares y once policías secuestrados, y veinticinco personas inicialmente estaban desaparecidas. Hubo también varios personas civiles y policiales heridas, y hacen una descripción en primera página y luego vemos el tiempo, pero no solo el tiempo, el colombiano, la república, el siglo, los demás periódicos y los noticieros de televisión le dieron mucho despliegue a eso, y siempre se recuerda, como la masacre de Saisa, que las FARC siempre se han lavado las manos y han dicho que no fue ninguna masacre, sino que fue un combate contra los paramilitares de Saisa, y de esa manera desvirtúan, y ya los expertos que aparecen en los medios de comunicación, hablando de lo divino y lo humano de la guerra, hablan de la masacre, del combate entre paramilitares y guerrillas en Saisa. Más o menos quieren hacer una connotación o un símil con lo que pasó en Bojayá, donde sí estaban enfrentados los mal llamados paramilitares con las FARC, y cuando los rodearon se metieron a la iglesia y las FARC sin comprensión, le lanzaron los cilindros a la iglesia, pero eso fue un evento distinto. Aquí lo que llegaron fue asesinar civiles, porque no creemos que una señora embarazada, que la sacan y la fusilan al pueblo de manera completamente inerme, hubiera estado en combate con ellos, ni que una señora que estaba en su casa con sus dos hijas, le incendien la casa de la ingeniera en viva, hubiera estado en combate, ¿no? Eso se nota que fue una acción criminal de la peor bajeza contra una población, porque tenían familiares que estaban en los grupos, y esos familiares estaban en los grupos como consecuencia de la violencia comunista contra los campesinos y contra los dueños de las tierras. Entonces, es un círculo vicioso en el que cada quien quiere presentar su versión, pero hay un solo origen, es la búsqueda de los comunistas de apropiarse de todo el país. Mi coronel, ¿en qué consiste la autodenominada ley del aborto de las FARC? Bueno, mi coronel, sí. ¿Cómo se desarrollan los hechos del ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la Fuerza Pública del Corregimiento de Saisa, municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 23 de agosto de 1988? Bueno, mi coronel, aquí vemos que el desarrollo de la situación es el siguiente. Después de que ya hablamos de que los soldados quedan metidos en medio del fuego, allá en la zona rural, en la parte donde estaban acampados, el desespero es tal que el comandante, como no tenía comunicación, decide tratar de romper el contacto, que es el término técnico que se llama en táctica militar, cuando una unidad se sale de un contacto para buscar posicionarse mejor o buscar apoyos y los envía al poblado a buscar que se comuniquen con Urabá e informen la situación tan dramática en que están. Pero, ¿qué pasa? Que ya la guerrilla había montado emboscadas a la entrada del pueblo con tal de que si por ahí aparecía tropa, también los emboscaban. Entonces, los soldados fueron recibidos por fuego allá en la entrada a Saisa y les tocó devolverse y quedaron peor todavía porque quedaron en medio del fuego los que los atacaban a la entrada del pueblo y en medio del fuego de los que estaban atacando a los compañeros y la situación se complicó más. Como había unas órdenes muy claras del general de las cabrales, que las patrullas tenían que reportarse mínimo cuatro, cada cuatro o seis horas, entonces ya esta unidad completaba prácticamente diez horas sin comunicación, pues ya se decidió tomar unas acciones mucho más correctivas para verificar en el terreno que estaba pasando. Entonces, hicieron varios intentos de ingreso el comportado, pero como estamos hablando, es una zona de cordillera que se tapa con mayor facilidad el cielo, que por el vapor que levanta la tierra se forman muchas nubes y que como es selva tropical, llueve muchísimo también. Entonces, se dificultó completamente el apoyo, la falta de comunicación, el desespero por llegar, el lento ingreso terrestre porque la zona, como ya vimos, la carretera, todo el camino es apta para emboscadas. Entonces, había que hacer lo que llame el avance por saltos vigilados, que es una tropa, se ubica adelante, asegura el sitio, pasan los vehículos, otra tropa va más adelante y asegura, pero eso demora muchísimo el ingreso porque hasta que se registre un área con la posibilidad de que haya combates, que lo subo, pues se demora muchísimo el ingreso del apoyo terrestre y por aire imposible porque la llovedera, el cielo tapado y el riesgo de que se mete una aeronave así, pues se estrelle contra un árbol o contra la montaña, o sea, derribada por los bandidos. Los refuerzos, pues llegaron, pero tardíos, cuando al fin llegaron al sitio, ya fue a recoger muertos y hacer un balance de lo que había quedado y lo que había sucedido. El escenario que encontraron las tropas que entraron allí era dantesco, cadáveres en descomposición, personas desfiguradas, casas incendiadas, soldados con tiro de gracia de remate, campesinos completamente aterrorizados, las casas abandonadas y destruidas. La gente ha salido hasta sin zapatos del susto, de las explosiones, del terror de que los iban a asesinar a todos los gritos, la cara de decepción de los niños, de las señoras, las pocas personas que apenas vieron que llegó el ejército, fueron saliendo de sus escondites en la montaña, pálidos de haber aguantado hambre tantas horas, sin haber probado ni siquiera un vaso de agua. Eso fue un escenario realmente dantesco y que no lo recuerda nadie ni lo cuentan porque los bandidos de las palabras son buenas personas. Y entonces salimos a deberles los colombianos a pesar de una de un suceso tan criminal como este. Eso desde luego se sale de su peso porque Colombia ha sido ese escenario de esas unas ciudades y esas violencias nos dio el espacio para que la violencia se multiplicara ya. Y entonces los hermanos Castaño encontraron ahí sí, ahí sí, el espacio ideal para ir a reclutar gente y la gente sin necesidad de que le dijeran que era contra los comunistas, ya era contra las FARC, los bandidos de la FARC y el ELL, que el EPL eran los enemigos. Entonces aquí ya no había ideología, ellos vinieron y nos mataron a mi familia, nos quemaron el rancho, dejaron los cadáveres descompuestos y desfigurados en la mitad del pueblo, nos robaron lo que teníamos y nos amenazaron de que se quieran matando, entonces no nos vamos a dejar matar, metámonos todos a las autodefensas y ahí sí fue Troya. Y de ahí para allá ocurrieron una gran cantidad de hechos criminales. Entonces eso no lo explica nadie, lo cuentan desde el punto de vista que los hermanos Castaño convirtieron eso allá en un en un emporio de más llamados paramilitares, pero no cuentan que eso comenzó fue con la discusión criminal de las FARC y del EPL porque la gente estaba aburrida de estarles cotizando y de siendo explotados, ya que esto no estaba ocurriendo en Urabá, donde tenían otro control social y sindical, sino era en una zona campesina donde estaban llevándose los niños, las mujeres y las niñas para la guerra, violándolas, llenándolas de hijos y cometiendo todas las tropelías que hacen las FARC y entonces pues la gente reaccionó de otra manera. Esa es una cruda realidad que hay que contarla como es y no dejarse llevar por apasionamientos ni por versiones sesgadas. De esa manera se desarrolló la situación esa noche de Cuchillos Largo Hayam. Adelante. ¿Cómo describieron los medios de comunicación el drama de la desaparición de 22 miembros de las Fuerzas Armadas a manos de terroristas de la quinta cuadrilla de las FARC y la cuadrilla Francisco Garnica del EPL tras el ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública del corregimiento de Sáviza, municipio de Terrarta, Córdoba, el veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho. Pues mire, mi colegio, en ese momento no decían que eran veintidós y no veintiuno, ya que vemos el titular del periódico El Tiempo en primera página, que sigue dándole primera página y tiene aquí una foto de la capilla del batallón Voltígeros con los soldados y el sacerdote oficiando una misa en memoria de los soldados asesinados, si se alcanzan a ver ahí los los féretros de los soldados. Pero también queremos colocar esta este plano fotostático de la primera página del periódico El Tiempo de ese día, el veintisiete de agosto del ochenta y ocho, porque es que es muy disiente y nos muestra lo que es la vida colombiana en medio de tanta violencia y es como una radiografía del país. Por un lado dicen que en el primer semestre del ochenta y ocho, a pesar de toda esa violencia, a la banca le fue muy bien. Se ganó de esa época casi veinticinco mil millones de pesos. Dice también aquí el exministro de de Minas Guillermo Perri, que después fue ministro de Hacienda en otro gobierno criticando algunas decisiones políticas del gobierno. O sea, nos da la pauta inmediatamente para ubicarnos en el tiempo. Los politiqueros siempre buscando sus prebendas y salir en primera página y criticar, pero no resolverlo. Porque uno se pone a pensar bueno, y este año criticaba todo eso que resolvió después cuando fue ministro de Hacienda. Pues seguramente nada de lo que estaba criticando. Al mismo tiempo dice que ese mismo día se descubrió en Aipe Huila un gran yacimiento petrolero y que había una ola invernal. Entonces uno se pone sin decir el hecho ocurrió el hecho específico ocurrió en esta fecha pero lo mira y lo trae ahora y dice es la misma Colombia de siempre es lo mismo que vemos ataques terroristas la banca yéndole muy bien y el país cada vez más apretado por la banca un politiquero criticando a otro que hay una información positiva o con alguna prospección de la industria petrolera en ese tiempo no estaba tan activo Petro no era tan conocido o si no también hubiera dicho que eso hubiera sido en contra de la naturaleza y no sé qué pero es como es como el mismo contexto y el problema eterno la ola invernal entonces parece que no que no evolucionáramos que nos hubiéramos quedado pegados en el tiempo así como el cacerío de Saiza lo describíamos allá atado a una forma macundiana de vida el país al ver esta este plano fotostático de la primera página del periódico el tiempo de ese día es como si también nos hubiéramos quedado en el tiempo en la repetición de la repetidora ¿cuáles son los resultados más tangibles del demencial ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública del corregimiento de Saiza municipio de Terra Alta Córdoba? bueno antes de ver los resultados miremos esto porque es interesante y durante el asalto aquí el periódico el tiempo pues envió a un periodista Gustavo Ramírez allá y este señor hizo toda una crónica hablando con los habitantes del pueblo y la tituló un vendaval de balas y describe y describe que durante 36 horas el poblado fue atacado de manera inmisericordia por las FARC y que eran 300 terroristas del EPL y las FARC que secuestraron a 11 militares y 11 policías unos desaparecidos que se robaron todo en el momento eso es la parte militar dicen aquí que no fue a las 1 y 30 sino a las 3 y 30 de la mañana que inició el asalto ya toman unas declaraciones al general botero y también cuentan que los bandidos les decían que se rindieran que los soldados decían que no colocaron unas cargas explosivas y describen todo el el evento de cómo le causaron daños al puesto de salud a la capilla y a los sectores alidaños y algunos de los sobrevivientes comienzan a dar sus testimonios luego pues vuelve y toma el la noticia que traía de primera página acerca de los desaparecidos que acabamos de ver y aquí aparece el señor César Gavillo que en ese momento era ministro de gobierno llamaba así politiqueando y diciendo que en lugar de condenar a los terroristas y él como ministro de gobierno iniciar todo el el proceso que se debía y forzara que los hemos dicho promover que por ningún motivo se podía perdonar eso entonces dijo lo mismo que dicen todos los politiqueros corruptos en Colombia cada vez que ocurre un caso es que eso es un atentado contra la paz es un tropiezo contra el proyecto de paz ¿por qué? porque por la misma época el señor Rafael Pardo andaba reunido con todos los bandidos de todos los grupos hablando de paz entonces era mejor decir que era un tropiezo y la muerte de todas estas personas tanto civiles como fuerzas armadas no le importaba mucho ese señor ya que él en sus sueños tenía llegar a ser un día presidente de Colombia y se le apareció la virgen con la muerte con la muerte de Galán y se le anticipó ese sueño pero Colombia completamente olvidada por ellos que son los que han vivido entonces también al mismo en el mismo periódico ese periodista hace la crónica completa y entrevista a varias personas que les cuentan exactamente cómo fue que la guerrilla entró y asesinó a esas personas relatan el caso de la señora que asesinaron llevándola a la zona urbana zona abierta y fusilándola por ser la mujer de un paramilitar como decían ellos y cómo también ocurrió el asesinato de las personas que insinuaron en toda la casa y cómo destruyeron otras otras viviendas y luego aquí al final presentan la lista de heridos y desaparecidos ahora respecto a lo que usted pregunta los resultados pues fueron atroces 12 soldados asesinados 2 policías de los 17 que estaban en el puesto muertos también asesinados 11 soldados secuestrados 11 policías secuestrados 12 personas civiles confirmadas en ese momento que fueron asesinadas 13 guerrilleros muertos copamiento simultáneo a un pelotón y a una estación de policía eso no lo habían hecho antes esta vez lo lograron fue la primera vez que hicieron un acto de esa trascendencia y entre el material que se robaron porque hay mucho más material pues 20 fusiles de Galil nuevos que los tenían ejércitos recién traídos 762 fabricados en Israel 13 fusiles G3 que tenía la policía nacional en buen estado más la ametralladora más la dotación de estas armas los radios de comunicación de la policía los uniformes de los soldados todo eso lo robaron entonces fue un golpe letal descorazonador y violento eso deberían a grande largo los resultados mi coronel ¿cómo manipularon las FARC y el EPL y los cómplices de los narcoterroristas el proceso de liberación de los secuestrados en el ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública del corregimiento de Saisa? pues para comenzar en la respuesta mi coronel miremos lo que dice aquí clarito en primera página por intermedio del senador conservador Álvaro Riva Durán el secretario de las FARC admitió tener secuestrados desde hace seis meses a dos suboficiales ayer se encontraron cuatro cadáveres cerca de Saisa un soldado y tres guerrilleros oigan eso ¿por qué el señor de Rux no menciona para nada al señor Álvaro Riva Durán que siempre ha estado metido en eso? ¿por qué el señor Petro lo pone de canciller cuando siempre ha sido el facilitador de todo ese show? miremos el contexto de la noticia hace seis meses o sea que los bandidos de las FARC se dieron el lujo de esconder a esos soldados sin que nadie supiera de ellos y a esos policías seis meses imagínense ustedes eso tan grave y aparece el señor Álvaro Liva Durán como el salvador el que determinó dónde estaban y que a él el secretariado de las FARC sí le confirmó pues uno dice en cualquier evento aquí lo que habría que hacer era una investigación por complicidad como mínimo ¿no? ¿cómo que él sí tiene la información y los demás colombianos no? ah no, no porque es que como él estaba en el teléfono rojo él era el emisario de la paz él era el entonces mejor dejemos las cosas así y resulta que el comisionado de paz era otra persona es que y fuera de eso que hasta los seis meses se encuentre el cadáver de un soldado a quien habían desaparecido y lo asesinaron y lo enterraron junto con tres guerrilleros cualquier lego en la materia se imagina que al soldado se lo llevaron secuestrado y que como murieron los tres guerrilleros que quedaron heridos dentro de retaliación asesinaron al soldado y los enterraron a los cuatro ahí y entonces esto ¿por qué no lo dice la comisión de la verdad? ¿esto por qué no lo esclarece la JEP y busca a los responsables porque esos son crímenes que no tienen perdón? no puede el derecho internacional humanitario no exime de eso y la Corte Penal Internacional es tajana esos son homicidios fuera de combate y no tienen ninguna ninguna exención legal ¿no? es que estamos en el país de las maravillas y entonces lo más importante era que el señor Leiva había logrado que las FAS de buenas personas nos contaran que si tenían los secuestrados como nos queda el ojo a todos y aquí vemos la continuación pues se sigue explicando que hubo más muertos y la cifra ahora subió a 42 por eso les digo que al mirar los archivos finalmente no sabemos cuántos muertos hubo pero que fue una danza de terror una orgía de sangre una noche de cuchillos largos lo que cumplió esa vez en Saiza y que nadie la nombra y ya pues mucho menos 35 años y como son personas que no tienen ningún poder económico ni social ni político entonces son personas de tercera categoría que son igual que los soldados presas de esa guerra y ya se murieron y que vaina pero bueno lo importante es que hicimos la paz con las FARC y nos siguieron matando ese es más o menos el concepto de mucho politiquero corrupto en este país y de personas que ni siquiera entienden la gravedad del drama ni lo que se cierne sobre el país si esos bandidos siguen cogiendo poder porque uno reflexiona sin tener el poder hacían todas estas cosas como se le haya teniendo el control de todo el poder a su favor lo que podrían hacer pero el país no lo entiende ese es el resumen mi coronel mi coronel al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de las FARC y el EPL contra los habitantes y la fuerza pública del corregimiento de Saizia municipio de Tierra Alta Córdoba el 23 de agosto de 1988 y la fuerza pública del corregimiento Bueno, para responderle a su pregunta pusimos primero el video porque como en las últimas dos o tres emisiones se nos ha bloqueado entonces lo pusimos para que no se nos quede por fuera. Bueno, respecto a las reflexiones que usted me pregunta hay una en primera instancia que es clara y evidente es el olvido nacional de las acciones terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y ese olvido comienza por el propio Estado colombiano que debería ser el que por medio del gobierno nacional o los gobiernos nacionales de turno mantuvieran permanentemente en la memoria de los colombianos el recuerdo de esos hechos criminales y sobre todo la condena a los terroristas. No la legitimación de ellos sino la condena permanente por lo que hicieron. Porque la coordinadora guerrillera Simón Bolívar trazó una estela de terror de horror, de desazón, de sangre que no se puede ocultar, pero que si el mismo gobierno de turno mira para otro lado pues a la gente se le olvida aprendamosle al Estado de Israel pasen todos los años que pasen llueva, vuelve, relampaguee haya los conflictos que haya el holocausto de los judíos siempre estará en primer plano y esto es un holocausto esto es un genocidio porque es una sumatoria de acciones siempre con la misma metodología atada al mismo plan y con el mismo propósito de someter por el terror a comunidades enteras entonces ¿por qué lo vamos a olvidar? ¿por qué tenemos que ocultárselo a los bandidos si es que todos los colombianos en el conjunto somos blanco y víctima de esos ataques? la laxitud de la justicia colombiana se materializó años después con la connivencia de la JEP y la JEP no le ha metido la mano a este a este episodio curiosamente si le sigue el juego a las FARC con que la guerra hay que investigarla desde 1948 ¿por qué es que la muerte de Gaitán? ¿por qué es que los terratenientes? ¿por qué es que los pobres campesinos se levantaron en armas? pero no cuentan que detrás de todo eso está el Partido Comunista con un proyecto de la toma del poder y que todas estas acciones corresponden a una línea trazada por el Partido Comunista y a unas decisiones de los cabecillas de las FARC y del EPL y demás grupos hay un ocultamiento de un hecho que es el genocidio ya lo mencionamos en el primer punto pero es que la ley internacional contempla que genocidio es la muerte sistemática de un grupo humano determinado y peor si es etnias o es un sector tan definido como los campesinos y aquí no nos podemos engañar y llamar a cuentos de que eran paramilitares que eran campesinos y los asesinaron y de una manera atroz y no fue la única vez sino fue en ese sitio y en distintas partes del país entonces si usted suma una cosa con otra eso se llama genocidio que le inventen lo que sea pero se llama genocidio de otra parte el reclutamiento permanente de menores en especial a las niñas para poder satisfacer los apetitos sexuales de los cabecillas y de los demás terroristas eso por qué no se resalta como es ayer veíamos el episodio del abortista del médico abortista del invermero que había estudiado precisamente en Cuba entonces cualquier lego en la materia saca la conclusión comunista estudió en Cuba y trabaja para las FARC o sea que lo que fue hacer fue un curso de abortos no hacer médico como él dice cualquier lego en la materia deduce eso y si fue hacer un curso de abortos en un gobierno comunista en un país con gobierno comunista la conclusión es que los comunistas promueven el genocidio contra la especie humana permanentemente como parte de su revolución y de eso hay la historia de Mao la de Stalin la de Fidel Castro la de Pol Pot la de Ho Chi Minh todos con iguales antecedentes y Tiro Fijo y Jacobo Arenas y Mochenko no son la excepción porque como oigan con la misma ideología el drama de las víctimas de la violencia de la coordinadora guerrillera se fue completamente olvidada ¿por qué? estamos hablando que eso hace 35 años ya que si una persona para esa época tenía 40 años de edad difícilmente está viviendo ya de haber muerto o ya está en una situación que no tiene las condiciones para reclamar sus derechos y como la JEP y la Comisión de la Verdad y otras entes que crearon el señor Santos y sus conciliábulos para legitimar el afán lo que tienen es un afán de legitimar al grupo terrorista no de llegar a la verdad pues que van a ir a desgastarse a buscar a esas víctimas y escucharles la real versión lo más fácil decir es que allá estaban los paramilitares por culpa del Estado y que entonces ahí llegó la guerrilla a cobrar venganza y ya listo arreglado el chico entonces ese punto caso cerrado y sigamos con el otro hay un olvido total que no se explica como tanto experto que hay en el conflicto en Colombia tanto analista que sale en los medios hablando de lo que no conoce y tanto profesor universitario que promueve temas de paz y conflicto y análisis y nunca tienen en cuenta las confesiones de los desmobilizados y esos no tienen todos esos títulos ni pergaminos ni esquemas académicos pero tienen la verdad porque ellos cuentan lo que hicieron y lo que vieron hacer pero eso mejor dejémoslo por allá en un rincón y que los sabios se imaginen lo que suponen que pasó o lo acomoden al interés de quien le conviene que se cuente de esa manera más claro no se puede decir y también tenemos que la respuesta de las mal llamadas autodefensas o paramilitares tampoco era por defender esas comunidades del comunismo eso nos debe quedar claro ellos no estaban combatiendo contra los terroristas ellos estaban combatiendo por el control del narcotráfico y por las rutas y por robarse las mejores tierras y por hacer igual o peor lo que hacían los otros entonces es un ciclo de violencia que no tiene sino un foco en el cual deberíamos estar cuestionándonos como colombianos con la educación que recibe nuestro pueblo y con el concepto que se tiene del manejo de la política tanto por los dirigentes como por sus seguidores porque fácilmente se enmascaran los intereses políticos con los intereses criminales aquí en Colombia y en ese caso las AUC aparecieron como una supuesta defensa y lucha contra el campesinado contra el comunismo armado y lo que querían era terminar de someterlos peor que nosotros y controlar todo el negocio en narcotráfico y la propiedad de la tierra o sea igual de malo el remedio que la enfermedad y todos bandidos de la misma calaña cortados por la misma tijera y finalmente nos debe quedar como reflexión la complicidad que hay con el informe del señor de Rux para presentar las cosas de una manera o los hechos de una manera en la cual se exculpa intencionalmente a las FARC de lo que hicieron y se le traslada la responsabilidad a otros terceros cuando el fondo lo hemos visto es que las FARC no tienen la culpa pero vamos más allá y el partido comunista que es el generador de toda esta ideología y de todo este entorno de lucha como dicen ellos de la combinación de las formas de luchar para tomarse el poder ¿qué? ¿cuándo van a responder? ¿cuándo van a a reconocer que lo que dicen sus documentos porque es que no es invento de nadie sino que los mismos documentos dicen y todos los cabecillas de las FARC y del EPL pasaron por el partido comunista y de ahí se vincularon a las FARC entonces ¿cómo así? es que ellos tienen unas ideas y luego cuando se vinculan a las FARC ya es como si hubiera aparecido una barrera en el tiempo que dice ya ellos no son del partido y por dentro ellos siguen diciendo que somos partido comunista entonces ¿cómo es el cuento ahí? ¿por qué eso no se desenmascara y se pone en su verdadera dimensión? simplemente porque lo que les conviene es la dialéctica para manipular bueno mi coronel González me imagino que hoy tiene usted un buen análisis al respecto gracias mi coronel mi comentario para el día de hoy el asalto al corregimiento de Saisa en el municipio de Tierra Alta departamento de Córdoba corresponde a la típica y cobarde actuación de las fuerzas bandoleras de las FARC consistente en atacar comandos de policía y unidades militares que se encuentran en regiones apartadas y bastante desprotegidas por las dificultades para recibir apoyos de combate en este caso lograron asesinar y secuestrar a un considerable número de tropas y personas civiles por el solo interés de venganza y rencor contra el pueblo colombiano porque no se ha doblegado a sus perversos propósitos de esclavizar por medio del terror de las armas tanta crueldad y crimen merecía ser incluido en el informe de la verdad que le pagó a un alto costo el gobierno colombiano el sacerdote jesuita Francisco de Rux por ser uno de los recursos necesarios para alcanzar la paz en Colombia sin embargo el prelado no solo omitió mencionar tal sufrimiento en su llamado burlonamente informe de la verdad sino que acusó y culpó al mismo gobierno que tan generosamente lo recompensó por ese trabajo infamia debida las simpatías ideológicas del sacerdote con los terroristas campo donde ha actuado al mejor estilo de un violento subversivo intelectual estimulado por las doctrinas creadas por algunos descargados teólogos de la iglesia católica doctrina que fue denominada como la teología de la liberación un título con el cual han pretendido dar fundamento religioso a los crímenes cometidos por el comunismo en latinoamérica una astuta forma de aprovechar el alto reconocimiento y respeto que tiene el vulnerable e ingenuo pueblo hispanoamericano por la religión católica en especial los pobladores del campo y las áreas rurales por parte de la iglesia para conducirlo ciegamente a una orquía de violencia y crímenes contra la humanidad casi que en forma inconfesable ante la infamia de Francisco de Rux con las víctimas del terrorismo comunista la Fundación Excelencia Liderario y Transformación presenta el caso del asalto a los pobladores del corregimiento de Saiza con el fin de dejar un registro permanente y duradero de la crueldad cometida por las FARC contra los pobladores de la región de Tierra Alta en Colombia y al mismo tiempo resaltar el heroísmo en los soldados que en forma patriótica se han inmolado en bien de la seguridad y la paz que tanto anhela el pueblo colombiano muchas gracias mi coronel resumen respecto a lo que ha pasado a este hecho tan atroz y escabroso que como usted mismo lo anota no ha sido no ha sido profundizado ni analizado ni mucho menos sancionado en su debida dimensión adelante mi colega mi colega mi colega Eduardo Patiño ha hecho un aporte que dice lo siguiente lo que pasó en Saiza fue producto de la orden de la dirigencia colombiana de no permitir que las fuerzas militares emprendieran acciones ofensivas contra los grupos armados de mi parte mientras sigamos conformistas aceptando lo que nos dicen o cuentan los demás sin tan siquiera tratar de evidenciar algo o todo de esto los izquierdistas autores seguirán tramándonos mientras algunos personajes siguen trabajando clandestinamente en las mal llamadas bodegas tergiversando y cambiando la realidad de los hechos para construir su propia historia con sus propios héroes convirtiendo en manos a los buenos ilegales incluyendo al gobierno para sacar jugosas indemnizaciones bajo la lupa crítica irracional y tendenciosa de informes como los de rux muy a pesar de su tarea dada y los onerosos pagos que ha recibido ayer nuestros ojos nos daban no daban credibilidad a algo que evidentemente observamos y escuchábamos con vergüenza frente al ridículo de nuestro representante presidente petro en su encuentro con el presidente de los estados unidos esto no puede borrarse de nuestra historia es necesario conservarlo y hacerlo conocer de nuestras futuras generaciones y de las juventudes actuales que andan despreocupadas sin tener que pensar en el mañana cuando esta misma presión se nos aplique y quedemos subyugados a las acciones violentas y terroristas que hemos por más de medio siglo en nuestro sacrificado país bajo el auspicio de la ideología comunista de civiles mamertos pero en especial de las sanguinarias cuadrillas de las FARC y el ELN que hoy patrocinadas por el gobierno de turno reaparecen públicamente demostrando que jamás ellos cumplieron los acuerdos ni el de La Habana ni el de Colón es decir siguiendo burlándose de toda la población que verdaderamente queremos la paz por el contrario se han armado sofisticadamente luciendo uniformes de uso privativo que buena falta le hacen a nuestros soldados públicos legales en nuestra patria definitivamente reiteramos el hecho de difundir nuestro programa que todos los días queda inmerso en nuestra página web de la fundación y hagámoslo en familia que todos nos enteremos y evitemos de la forma que sea su repetición ya que por lo general esta es más cruel y violento muchas gracias mi coronel bueno mi coronel a su clara reflexión le agrego una cosa ¿cómo es posible que este bandido Bernardo Gutiérrez que fue primero de las FARC luego del EPL y se desmovilizó con el EPL en el 91 hubiera terminado de constituyente redactando la actual constitución y de repeso después de haber cometido semejante barbarie esa noche de cuchillos largos en Saisa haya sido enviado con Petro de miembro consular a Europa y se haya quedado porque Petro se devolvió para Colombia a seguirle haciendo daño al país en territorio nacional y el otro se quedó allá haciéndole daño en el exterior legitimando bandidos allá y contactándolos para que se movieran en Europa como peces en el agua se hubiera quedado de diplomático y cambió de varias embajadas y finalmente murió de muerte natural sin haber pagado nunca un solo día de cárcel por este y tantos hechos que cometió entonces es una reflexión que nos debe quedar a todos porque el tal Bernardo Gutiérrez Omar Ramón hizo y deshizo en la zona de Urabá y de Córdoba y jamás pagó un solo día de cárcel salió del monte de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Constituyente en avión para Europa a vivir de nuestros recursos son insensateces cosas inexplicables que han pasado en la historia y que como usted me dice no se deben repetir pero hay que hacer que la gente las conozca porque insistimos una vez más con todos estos bandidos de las FARC y del ELN y los que ya se desmovilizaron y se van a desmovilizar en breve terminarán también de presidentes como Petro llegamos al final nos invitamos esta noche a nuestro a continuar con nuestra actividad académica tenemos una disertación del capitán chileno Freddy Blanca acerca de lo que está ocurriendo en Chile con la reforma constitucional y los avances que ha tenido el señor Boric para seguir buscando implantar el comunismo en Chile un feliz día para todos y los dejamos con nuestro mensaje institucional se pegó otra vez bueno ya 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 invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.